Nosotros presentamos dos proyectos, uno referido a colocar un elevador para los días que se tienen que colocar los féretros en la última línea de cuerpos de nicho, que sobre todo los fines de semana cuando el personal municipal disminuye en el cementerio local, existen serias dificultades para llegar a colocarlos. Y en muchas de las oportunidades tienen que colaborar los mismos que asisten al velatorio a colocar el féretro en su lugar. ¿No hay ningún aparato de este estilo en este momento? En este momento no, no hay ninguno, es por eso que solicitamos que no es una cosa cara ni compleja tampoco, es simplemente un elevador para que se llegue cómodamente a ese nivel, eso por un lado. Y por otro lado lo que hemos presentado es reclamar nuevamente, como se hizo en otras oportunidades, qué es lo que pasa con el juez de paz. En el juzgado están atendiendo una vez por semana, viene una persona de otra localidad y si no los vecinos de nuestra localidad se tienen que trasladar para hacer los distintos trámites correspondientes. Es por eso que solicitamos que el departamento ejecutivo a través del intendente como autoridad máxima tome cartas también en el asunto y ofrecimos nuestra ayuda en lo que sea necesario para tener la fuerza suficiente como para que se instale un juez de paz definitivamente aquí en nuestra ciudad. Inquietud y reclamos que recibimos también nosotros como medio de comunicación, ¿cómo podría hacerse de aquí en adelante? Es simple, hay que golpear las puertas que corresponde golpear y hablar con quien hay que hablar y sobre todo insistir, porque esas cosas se logran insistiendo. El tema es que por ahí no existe la voluntad de hacerlo y bueno, es así la demora porque hace muchos años que venimos sufriendo este problema.